Bueno, estamos con gente del Cruz Armiento que se presenta a la elección este domingo. José Osorio, tesorero de la lista azul y blanca, ¿no José? Que se presenta a la elección el domingo. Bueno, queríamos conocer un poquito de, primero de nada José, por qué la iniciativa de participar en estas elecciones, ¿no? Bueno, ¿qué tal Malio? Buenas tardes. Contestando a tu pregunta, ¿por qué nos presentamos? Bueno, porque somos un grupo de sarmientistas que hace muchísimos años que estamos defendiendo los colores del Sarmiento en el fútbol, porque el Sarmiento es un club de fútbol. Y bueno, nos juntamos como hace, no sé, un grupo que hace 20, 23 años que nos juntamos. Somos un grupo de amigos que queremos trabajar por el club, exclusivamente por el club Sarmiento. No tenemos ningún otro interés en particular. Claro, me comentaba, José, fuera de cámara, que ustedes vienen en el club hace muchos años, ¿no? Jugando, jugando al fútbol justamente, en distintas categorías, y bueno, siguen, creo que siguen activos ustedes en ese sentido, ¿no? Te quería preguntar con respecto a lo que es el club, ¿cómo lo ves en estos dos años que, bueno, que terminó el mandato del actual presidente, ¿no? Diego Garay, ¿cómo ven el club ustedes? Y mirá, Manlio, yo creo que ya hemos hablado en otros medios de este tema, pero te repito, lo vemos al club igual que hace cinco años atrás. Nosotros acompañamos mucho la presidencia de Luis Agusti, que ahí el club tuvo algunos cambios, pero tal vez a consecuencia de la pandemia, de la situación que vivimos, el club también se vio afectado por eso y no pudo crecer, como sí crecieron otros clubes, pero no quiero entrar en esa polémica de que por qué creció y por qué no creció el club. Nosotros venimos a ofrecer nuestra propuesta de trabajo, de unir al club, de invitar a todos los sarmientistas que quieran al club y que quieran, si se quieren participar de esta elección, todavía tienen tiempo de asociarse al club y poder votar el próximo domingo. O sea, ese es nuestro objetivo, Manlio. Sí, ¿no sé si querés presentar a las personas que te acompañan? Así vamos charlando con ellos también. Sí, 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 me acompañan el secretario. Daniel Lurites. Daniel Brites, que es nuestro secretario, y el vocal primero, Matías Centurión, que son quienes pudieron venir a entrevistarse con vos, bueno, debido al tema este de que estamos todos trabajando y por ahí muchos no pueden venir. Bueno, Matías, te pregunto, te vi también en otros medios que participaste de esta campaña que están haciendo de alguna manera, dentro de lo posible. Y bueno, sos gente de acá del club, Matías, también de hace muchos años, ¿qué te lleva a formar parte de esto? Buenas tardes, Manlio. Sí, como ya dije en otros medios, yo simplemente vengo a seguir colaborando en el club, nunca dejé de colaborar, nunca dejé de trabajar, de participar en lo que haya en el club. Y bueno, en este caso, me sumé a los veteranos que tenían intenciones y vi buenas intenciones en ellos. Entonces, bueno, me gustó el grupo, me gustó el equipo y estamos ahí, estamos asociando gente, le estoy dando una mano en lo que... yo fui uno de los últimos que estuve acá en el club, con Don Agusti también. Así que conozco bastante el movimiento que hay acá y lo que puede dar el club, lo que se puede explotar de esto. Conozco bien. Y bueno, le comenté a los viejos, como le digo yo, a Melio, a José, a los demás chicos de la lista y detrás de esa lista tenemos un equipo grande que por una cosa u otra muchas veces no quieren estar así en público, que sus nombres salgan al público, pero bueno, ellos sé que van a colaborar porque son un equipo que están hace 20 años juntos y se conocen y saben sus problemas, sus capacidades y no hay mucho que acortar ese tema. Ellos están preparados, tienen tiempo, ellos son gente que ya están hechas, pueden dedicarse bastante más que otra gente, que nosotros a lo mejor los un poco más jóvenes tenemos que andar un poco más a la calle porque todavía estamos en carrera, pero muchos de ellos están ya con el tiempo suficiente como para dedicarle tiempo al club, porque es lo que necesita, mucho tiempo, mucho empuje. Y bueno, de mi parte estoy a pleno con ellos y creo que el domingo vamos a andar bien, vamos a dar batalla, tenemos gente, mucha gente se sumó, mucha gente llama, mucha gente pregunta, así que bueno, y todavía tenemos un lapso de 24 horas para seguir juntando gente, juntando amigos, conocidos, jugadores de fútbol, más que nada, que nos están apoyando mucho, más que nada los jugadores de fútbol. Hay gente que le conoce hace mucho tiempo a ustedes también. Sí, hay, en este pueblo nos conocemos todos, así que no hay mucho que buscar. Pero bueno, estamos pelea y le agradezco a los que se acercaron, a los que nos mandan el mensaje con su nombre, su DNI, dirección, le agradezco y bueno, y lo que sí le pido es que el domingo se acerquen realmente a votar. ¿A qué hora ves, perdón? Arranca a las 18 horas, acá en el local. Pero bueno, eso se va a animar mañana, hay una reunión mañana a la noche, para cerrar las listas, unificar todo y bueno, de ahí a trabajar con las listas, y llamar, que vengan y que no se olviden de que se asociaron, así que bueno, le vamos a estar esperando el domingo. José, te pregunto, la actividad del club actualmente, bueno, en este año de pandemia que pasó, en realidad no hubo mucha actividad, ¿no? Arrancó en marzo, se suspendió, les fue a habilitar en diciembre, pero el año anterior, 2019, ¿qué deportes se practicaban acá, o qué actividades se realizaban en el club? Lo que tengo entendido, Manlio, ya que yo desde la presidencia de Agusti, dejé de concurrir al club, no por algún motivo en especial, sino que no concurría, pero tengo entendido de que fútbol, Ricky sigue con la categoría de los chicos, y handball, también se había comenzado a trabajar con eso, que ya se había comenzado a trabajar en esa actividad, desde la presidencia de Agusti, con Matías, en Murión, integrando la comisión, y también básquet, se trabajó un poco, pero principalmente, el club, como vos escucharás ahora, están Ricky, con los juveniles, con los chicos, haciendo un poco de fútbol, el club, el club Sarmiento siempre se identificó por el fútbol, en realidad, José, pero te pregunto, ¿tienen intención ustedes de incorporar otros deportes? Vamos suponiendo que ganan el domingo, este 2021, ¿qué deportes, por ejemplo, le agregarías al club, como para que por ahí tenga más participación, abrir más las puertas a la sociedad, ¿no? Dentro de la capacidad del club Manlio, por las instalaciones que tiene, los deportes que se pueden practicar, son los que te nombré, se puede adaptar una cancha de cemento, bastante deteriorado, se puede adaptar para distintas actividades, pero no mucho más, o sea, la idea es trabajar para mejorar, para tener un campo, como es un piso en condiciones, y poder practicar distintas actividades, y darle al club una mayor vida social, tiene un hermoso salón para eventos, darle vida a eso, acercar al socio, en este momento que tantos socios se van a acercar al club, aprovechar ese envión para acercar al socio, a la familia, que como todos sabemos, el Sarmiento es un club muy pasional, o sea, el sargentista quiere mucho a su club, y bueno, por eso es que pensamos en acercar a la familia, a agrandar el club, a abrir al club, para que brinde muchas actividades. El Sarmiento es uno de los que más historia tiene en Santo Tomé, si se quiere, ¿no? Bueno, Brintes, un último mensaje para la gente que por ahí es del barrio, ¿no? El Sarmiento es que a lo mejor tiene intenciones de venir a votar el domingo, ¿no? ¿Cuál sería el mensaje? Sí, la idea es esa, que la gente se entusiasme, y tome coraje de acercarse, con los recaudos necesarios, porque se acerquen, que nos apoyen, para darle un empujoncito a este motor que empezamos entre todos, tratando de darle más entusiasmo a la gente, que la gente se entusiasme, se acerque, como decía José, que aprovechar este nuevo cambio de aire, para traer más socios, o para que los socios participen más, y que les guste volver a tratar de acercarse al club, porque muchos dejaron eso por un motivo, por otro se alejaron de a poquito, y bueno, y uno dejó a uno, el otro dejó, y cuando te das cuenta, ya tenés un montón de gente que antes concurría, y ahora ya hace años que no se acerca, o por un motivo o por otro, así que les pido a todos que nos apoyen, que tengan seguridad y certeza, que si no nos ayudan, nosotros vamos a hacer todo, para que esto crezca, crezca y crezca como se merece, por su historia, por su trayectoria. Bueno, José, muchas gracias por el minuto que nos dan para nuestro portal, no sé si querés agregar algo más. No, agradecerte más, y bueno, pedirle a la gente que nos conoce, el sarmientista sabe que en mi caso, en el caso de Melio, que hace más de 20 años que defendemos los colores del sarmiento, nosotros practicando fútbol, es cierto, pero somos un grupo de sarmientistas que llevamos la camiseta de sarmiento a toda la provincia, y hemos recorrido el país, hemos visitado Córdoba a campeonatos nacionales de fútbol, representando al sarmiento como club sarmiento, hemos asistido a nacionales en San Luis, Lilia Mercedes, San Luis, llevando la camiseta del sarmiento, competíamos contra otras provincias, y no como corrientes, competíamos como club sarmiento, también a Paraná fuimos en dos oportunidades, o sea que tenemos historia en el sarmiento, como para decir que somos sarmientistas, porque yo puedo decirte de palabra o de corazón que soy sarmientista, pero los hechos demuestran que nosotros hemos defendido la camiseta del sarmiento, pero bueno, pedimos a la gente que nos acompañe, que los que son socios, los jugadores, que se acerquen, y nos den una posibilidad de manejar el club por el periodo que nos corresponda. Perfecto, muchas gracias.